Hola, me llamo Juan Diego Pérez, soy profesor de informática en ciclos formativos y llevo ya más de 15 años desarrollando páginas web y enseñando a mis alumnos a hacerlo. Vengo a presentar este curso que es JQuery dando vida a tu página web. ¿Por qué este curso? ¿Por qué necesitas cursar este curso? Necesitas cursar este curso si quieres tener una mejor compresión de lo que sucede de manera global dentro de una página web. También te ayudará si tienes carencias y ves que quieres dar vida a las páginas web estáticas y además te vendrá bien si quieres conocer pues nuevas herramientas dentro del ecosistema de desarrollo web. ¿Qué requisitos vas a tener que tener para cursar el curso con éxito? Debes conocer HTML, por supuesto, debes conocer CSS a nivel de maquetación y sobre todo a nivel de selectores porque ya veremos que el tema de seleccionar elementos de una web es fundamental para trabajar con JQuery. Debes tener conceptos básicos de programación y debes tener soltura a la hora de programar con JavaScript porque JQuery está desarrollado sobre JavaScript. ¿Qué es lo que vamos a hacer en este curso? Pues en primer lugar vamos a ver cómo voy a dotar a mi página web de vida, de interactividad usando JQuery. Vamos a ver cómo instalar JQuery, vamos a ver cómo selecciono elementos con JQuery, cómo respondo, perdón, selecciono elementos con JQuery, cómo respondo a eventos, cómo aplico efectos y cómo hago llamadas AJAX usando JQuery. Y por último y de manera breve vamos a presentar una librería construida sobre JQuery, que es JQuery UI, que me va a facilitar la vida para realizar ciertos, para usar ciertos componentes, realizar interacciones avanzadas y hacer efectos pues que hacerlos desde cero es bastante complejo. ¿Qué es lo que no vamos a explicar? No vamos a explicar en ningún momento cuáles son las etiquetas HTML y cómo funciona el CSS, eso ya deberéis de tenerlo sabido, ¿de acuerdo? Y no vamos a explicar Javascript. Vamos a ver estructuras de bucle, estructuras de control, funciones, etc. de Javascript que tenéis que tener dominados para poder cursar el curso con éxito. Y hasta aquí este vídeo sobre JQuery. Si estáis interesados en seguir aprendiendo sobre esta tecnología podéis pulsar en el enlace que veis aquí.